Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a este mi canal. Mi nombre es Natalia Salazar, si son nuevos por aquí. Y esta es mi sección de entrevistas tipo podcast. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella tiene un canal de YouTube donde comparte con una comunidad súper grande. Comparte no sólo cosas de pastelería, sino también de cómo hacer piñatas. Me parece súper interesante, súper bonito. Su nombre es Caterina Pérez. Y ella nos va a compartir hoy un poco de sus inicios, dónde vive, de dónde es, un poco de las técnicas que ella trabaja y muchos, muchos tips. Así que espero que la disfruten y la vamos a llamar en un ratito. Así que les doy la bienvenida y empezamos. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Caterina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igualmente, el gusto es mío, Natalia. Un placer enorme conocerte. Sí, yo también estoy muy emocionada. Me gusta mucho tu trabajo. Y bienvenida a esta mi sección de entrevistas, que es más como un podcast. Siempre les digo eso a las chicas, es como algo para escuchar, ¿sí? Y conocer un poquito más a la gente que estamos por acá en YouTube, la gente que te sigue. Y también como abrir más gente acá en la comunidad que yo tengo, ¿sí? Claro. Porque puede haber gente que no conozca tu trabajo y viceversa, ¿no? Que tampoco me conozcan a mí en tu comunidad. Entonces, es algo así como un, no sé, una retroalimentación. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, te doy la bienvenida. Estoy súper contenta. Ah, qué lindo que has puesto tus trabajos ahí atrás. Eso me encanta. Porque así la gente puede ver. ¿Sabes qué? Este, esto que puse, en realidad, primero, no tenía un lugar donde ponerlos. Y estaban por todos los lugares donde abría a mi esposo un lugar, se encontraban con eso. Y así que ahora finalmente se apiadó y me dijo, ok, vamos a ver una cosa exclusiva para eso y ya. Finalmente, ahí están, ahí están. Y se ve muy bonito, se ve hermoso. No sé, en mi país se le dice como vitrina de muñequitas. Exacto, una vitrina, claro. Porque si no hubieran esto, sí, 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 sí. Gracias. Y cuéntame, Caterina, vamos a empezar. Mira, ¿cómo te gusta que te diga Caterina? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Sí, yo pensaba que eras Caterine, pero después digo, no, es Caterina, es Caterina. No, exacto, sí, 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 pero Caterina, sí. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres y dónde vives? Porque eso es algo muy curioso para mí. Eso es algo raro y la... Bueno, yo soy peruana, pero me casé con un italiano y entonces nos fuimos a vivir en Italia. De ahí nos fuimos a vivir a Luxemburgo, de ahí a Holanda, todo por el trabajo de él, ¿ah? Todo por el trabajo de él. Ya. Luego de Holanda, estamos ahorita en Arabia Saudita. Wow. Siempre por el trabajo de él. Y como tú supondrás, como toda latina, que no puede estar sentada de brazos cruzados, ¿no? Entonces, este, tuve que adaptarme y buscar algo que yo lo pueda hacer de casa, este, con mis hijos, porque ya una tiene hijos pequeños y entonces dije, ok, a mí me gusta esto y ya, por ahí comenzó la cosa, ¿no? Empezaste con tu emprendimiento. Exacto, porque sabes que yo soy veterinaria, o sea, nada que ver, nada que ver, nada que ver, pero tú sabes, para veterinarios en otros países es como la medicina, tienes que homologar el título, es complicado, no imposible, pero muy complicado, ya, yo ya tenía hijos, ya no se podía hacer nada, así es de que tenía que comenzar la carrera de nuevo, por ejemplo, en Holanda tenía que comenzarla de nuevo. Yo dije, no, ya no, gracias, hasta ahí nomás, fue un placer, gracias por todo, cambio camino. Claro, claro. Y así fue, y así fue. Y cambiaste. ¿Y desde cuándo te iniciaste en esto? Bueno, mira, también, yo no comencé con tortas, ¿ah? Yo comencé haciendo piñatas. Sí, sí, yo digo eso en la introducción. Ajá. Yo comencé haciendo piñatas. Ya. Y, este, en Holanda fue esto, y entonces, este, tú sabes que ahí en Holanda, bueno, en Europa, todo tiene que ser legal, ¿verdad? Sí. Entonces, y abrí una, una piñatería online, pero todo legal, con su recibo, pagaba impuestos y todo, ¿ok? Y bueno, haciendo piñatas para un cumpleaños de mi hija, invité a gente, y yo hice las tortas, ¿no? Ya. Entonces, de ahí, ah, tú las has hecho, ah, me puedes hacer, y así comenzó. Ah, guau, ya. Porque les gustó la torta, que, lo de adentro, porque la decoración, yo no tengo, yo nunca hubiera, había usado fondant, no sabía qué era fondant, no tenía ni un instrumento para fondant. O sea, todas las amigas que a veces dicen, no, yo no tengo nada. Sí, pues, al inicio nadie tiene nada, ¿verdad? Sí. Entonces, ese no es, claro, ese no es un impedimento para no arriesgar, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces, este, de ahí comenzó, y como yo ya tenía el negocio de las piñatas, digamos, un poquito ya establecido, a todas las personas que me pedían piñatas, yo para meterme ahí por el medio, ¿no? Claro. Este, también hago tortas, ¿no? Por ahí. Y les hago el modelo de la piñata, por ejemplo, Angry Beers, Angry Beers Torta, algo así, ¿no? Y, este, y ya, y de ahí comenzó, y comenzó, y comenzó, hasta que mi queridísimo esposo me dice, nos vamos a Arabia Saudita. ¡Ah, guau! Y entonces yo dije, pucha, y ahora, de cero otra vez, ¿no? Y bueno, ya sí. Pero así comencé, con las piñatas. Pero, ¿y eso de hace cuánto tiempo? Espérate, yo estoy aquí en Arabia Saudita desde el 2014, febrero del 2014. ¿Hace tanto tiempo? ¡Guau! Oh, ¿14? Claro, van a ser cuatro años que voy a estar acá ya, más o menos. Sí, 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 sí. ¿Y el canal de YouTube, cuándo lo abriste? El canal de YouTube lo abrí, lo abrí, este, paralelo a las, o sea, cuando comencé con las piñatas, pero obviamente, yo cuando, yo, muy, ¿qué te digo? Caradura se dice en mi país, o sea. En Ecuador, ya. Cara, tú sabes lo que es caradura, ¿no? Sí, sí, en Ecuador se usa la misma. Exacto, caradura es una, una persona cualquiera, que no sabe hacer nada, ¿ok? Exacto, no sabe hacer nada, y pum, se manda la mala ahí, y yo, obviamente, yo no sabía hacer piñatas, ojo, ¿ah? Menos tortas. Pero, desde que comencé con las piñatas y con las tortas, era como que, me ponía la cámara, y yo también, por primera vez, estaba haciendo eso. Tú sabes de qué, hay personas en YouTube que primero hacen el trabajo, y luego, una vez que lo han probado, o sea, me refiero a alguna figura o algo, o cuando ya tienen una cierta experiencia, recién, se filman y lo editan, todo bien bonito, ¿no? Ajá. No, yo, mal, o sea, este, me ponía la cámara, y yo decía, rogando, ¿no? Ojalá me salga, y ya sí. O sea, de hecho, al inicio, digamos que, no sé, he comenzado así, con, ¿qué te digo? He aprendido, creo que con los videos de la mano de la gente, porque yo no sabía, yo no sabía ni lo uno, ni lo otro, y después, tú sabes que con la experiencia, perdón, no la experiencia, con la práctica, una y otra vez, una y otra vez, después ya, algo agarras, ¿no? Algo aprendes, algo te sale. Claro, claro. Y así, y así. Así es, sí, y te sale bien, o sea, yo he visto un poco de tu desarrollo, tu progreso, curioseando tus videos antes de hacerte la entrevista, y es guau, el progreso es increíble. Da vergüenza, pero digo, no voy a quitar eso, porque eso puede servir a las personas que también no saben nada ahorita, para ver las cochinadas que hacían. Pero a la gente le gusta, es verdad. Dicen, tengo esperanza, me saben decir a mí, cuando ven los inicios de una, porque todos tenemos un inicio. Exacto, pero un inicio desastroso. Sí, los míos son parecidos, entonces no puedo criticar a nadie. Bueno, mira, es que sabes que, no sé si tu caso, pero yo en mi caso, yo no he ido a una escuela a aprender, yo no he ido a, no, entonces así, matándolas, o sea, equivocándome, y de eso se ha aprendido. Ajá, claro, autodidactamente. Sí, 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 desde cerca. En las escuelas a veces no te enseñan, Caterina, porque yo vengo de la escuela, mira, bueno, seguí arte y el arte sí ha sido como algo que me sostiene muy fuerte. Pero tampoco es que me enseñaron todo en la escuela de arte, más bien dando clases he aprendido más. Ah, pero tú has tomado, este, escuela de arte en sí, o de hacer, del tema de la decoración, de todo eso. Y yo, como tú seguiste veterinaria, yo tomé clase de arte. Pero, arte, pero de tortas. Plásticas, no, plásticas, de artes plásticas. Ah, plásticas. Esa es mi profesión, artes plásticas. Yo venía de hacer arcilla, de pintura, y el momento sí me choqué el momento de aplicar esto en la masa de Funam, porque es diferente. Y no podía, y no podía. Oye, Natalia, o sea, tú trabajas con Clay también. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, ese era como mi fuerte. Claro, fuerte. Pero, como todo, se necesita mucha práctica y toparse con el material de este, que es dulce, es diferente. Es otro material. Y cuesta más lograr ciertas cosas, que con arcilla es mucho más fácil, para mí al menos. Entonces, sí, sí me ha costado, o sea, me ha costado. Yo también he venido caminando más lento que tú, creo. Yo empecé en esto en el 2010, pero así más despacito, creo yo, porque he trabajado mucho con clientes y el cliente a veces como le limita mucho aún. Sí, 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 sí. Sí. El cliente no te deja volar la imaginación porque prácticamente te cierra todas las puertas, ¿no? Entonces, ya, ¿qué vas a hacer? Quiero esto, te dije. Yo ahora, no le puedo copiar. Claro, sí, sí, sí. Y cuéntame, Caterina, ¿cómo es el ambiente allá en donde tú vives? ¿Es caliente? Bueno, mira, sí, ¿sabes qué? Es demasiado caliente. Ahorita estamos como, es que sabes que todo el mundo está metido en algún lugar o en sus casas. Ay, ay, ay. Los centros comerciales, que hay muchos, o bueno, pero siempre dentro de algún lugar que hay aire acondicionado. Aire acondicionado, mil, y a veces hay tanto aire acondicionado que también ya uno se enferma. Ah, del frío. Del frío, exacto. Y, este, pero todo bien, ¿ah? Nosotros vivimos aquí en campamentos. Ya. Compounds, ¿no? Todo lo, casi todas las personas que no son de aquí, que vienen a trabajar por trabajo, viven en campamentos. Y, este, dentro del campamento tienes, pues, todas las, todo lo básico, ¿no? Un pequeño supermercado, un servicio postal, gimnasios, colegios, y, bueno, todo lo básico, ¿no? Ya que quieres ir a un mall, a un centro comercial, tienes que salir de tu campamento y ya vas a la ciudad, ¿no? Sales, o sea, sales de tu lugar para entrar en la ciudad. Ya. Y, bueno, todo bien, aparte del clima, que el clima sí es duro por la calor. Sí, sí. Te digo, todo bien, ¿ah? Te digo como en cualquier lugar del mundo porque, este, a veces siempre se tiene la duda, ¿no? ¿Cómo será ya? Sí, yo. Pero, si tú tienes tu casa, tu familia, nadie está afuera, todo el mundo está en su casa haciendo sus cosas. Y sus hijos siguiendo el ritmo de la familia y se pasa el día uno y otro y ya. Y se pasa el tiempo. Cuatro años aquí y no me he dado cuenta todavía. No, te ha pasado. Exacto, sí, sí. Claro, sí. Yo me imaginaba, pero, porque, por ejemplo, acá el verano donde yo vivo es súper húmedo. Por ejemplo, ahorita está todo húmedo. ¿Tú dónde estás ahorita? Yo vivo en Carolina del Norte. Ya. ¿Húmedo cuánto me da? ¿Cien? No tanto así, pero a veces llega a ochenta, noventa. Ah, pero es fuerte. Es bastante. Y la semana pasada nos pasó este huracán. No pasó tan fuerte por donde yo estoy porque vivo al interior de Carolina, pero sí afectó. O sea, el río creció y la humedad. Cosa que mis figuras están, uix, caídas. Ay. Pero tú no tienes aire acondicionado en tu casa. Eso, justo era el punto. Con todo y aire acondicionado. O sea, es demasiado. Es mucha humedad, sí. Especialmente en este tiempo por las tormentas que ha habido. O sea, muchísimas. Por ejemplo, ahorita, mira, tengo setenta grados dentro de mi casa, pero me muero de calor. O sea, estoy con humedad. Es horrible. Pese a que tengo el aire. Pero, ¿tu ambiente es seco? ¿Cómo afecta eso a tus figuras? ¿O es así húmedo como aquí? No afecta nada. No afecta nada. O sea, y mira que yo a veces, ¿qué te digo? Cuando yo no estoy aquí en la casa, mi esposo es friolento. ¿Ya? O sea, que él, yo paro subiendo y la para bajando, ¿ya? Ya. Pero entonces, yo te digo, mis figuras ya han pasado todas las pruebas de fuego. Ya. Habidas y por haber, porque cuando yo no estoy acá, el que te digo, yo entro, cuando yo entro, ¿no? Y yo siento, o sea, yo comienzo a sudar, ¿ya? Pero las figuras, parece que las pobres ya se han acostumbrado, se han habituado. No les pasa nada. No les ha pasado nada. O sea, y esto de que hemos estado, no sé, de repente, dentro de la casa la temperatura a unos 27, 28, ¿ah? Ah, es bastante. No les ha pasado nada. O sea, que bueno. O sea. Y ya si les pasa, ¿qué voy a hacer ya? Claro, ya, sí, uno dice, ya cumplieron su ciclo. Exacto, cumplieron su ciclo, sí, sí, sí. Sino que mucha de la gente, las chicas, las chicas que nos miran, que nos siguen, mucha gente pregunta esto. O sea, es una de las cosas que a la gente más le vuelve loca, las cuestiones del clima. Sí. Y cómo, cómo conservan, ¿no? Cómo se conserva una figura. Veía también en tu Facebook esta semana, creo que fue, que habías enviado una figura a otro país. Sí, enviado. Ah, pero espérate. Esa figura fue de Clay. Oh, allá no fue fondant. No le pasa nada. Pero es un cake topper. Es un cake topper porque tú la puedes levantar y la pones, o sea, tiene los, ¿cómo se dice? Los sticks para que separen la torta. Ajá, los sticks. O sea, es un cake topper. Ah, ya, 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 exacto. Sí, ya, ya, ya. Yo pensé, yo pensaba que era fondant. Digo, oh, wow, hasta en bus. No, 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 era Clay, era Clay. Este, pero también se puede mandar el fondant solo que, ¿sabes qué? No me fío tanto, he mandado, ¿ah? Ya. He mandado, pero no me fío tanto de la, ¿cómo se llama? De los couriers. Porque tú le dices, por más que escribas, por favor. Sí, no, 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 ellos lanzan. O sea, ¿qué? Al final no les importa nada y yo creo que ni leen, oye. Yo creo que ni leen. ¿Sabes qué? Yo creo que se lo tiran así. Sí. Eso es, eso. Yo, yo he visto, yo he visto. Yo me he parado a ver porque yo mando. Sí, sí, lanzan. Y acá, acá yo mando figuras solo aquí dentro de los Estados Unidos. Figuras pequeñas, no muy grandes, así chiquitas nomás. Pero sí, es como un estrés. ¿Llegará bien? Sí, claro, llegará bien. No me he arriesgado a mandar fuera, mira. Todavía no. Pero es lo mismo. ¿Será? Pero si ya, claro, pero si ya has mandado una vez, o sea, allá, donde lo mandes va a ser igual. Ah, eso que quería preguntarte. Porque digo, ¿será que llega una figura tan lejos? Porque yo solo acá. No me he arriesgado más lejos porque me dio miedo que llegue, no sé. Mira, ¿sabes qué? Yo he mandado una a Alemania, ¿ya? Ya. Y, claro, yo rezando, me he encomendado a todo el mundo, ¿ya? Para que llegue bien. Y ha llegado bien, pero mira, solamente la señora me dice que tuvo algo en la manito. Ay, 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 ya. Pero que después todo bien, en el bracito, en la manito, algo, ¿ya? Y a pesar de que estaba súper protegida, mil letreros, ¿no? Poco más, si no les pongo una grabadora que les hable ahí, no, no, lanzar, ¿no? No lanzar, pero lanzan, no cuida. Pero lanzan, pues sí. Sí, es medio complicado eso. Y, bueno, ¿qué más te quería contar? De qué, no contar, preguntar. ¿De qué parte del Perú eres? Yo soy del sur del Perú, al lado de Chile. Se llama la ciudad Tacna. Ah, ya, 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 ya. Sabes que yo he estado en el Perú y me encanta. ¿Dónde has estado, eh? He estado, es que como soy de Ecuador, somos vecinos. Entonces, he estado en Piura, en Ciuliana. He bajado. ¿Dónde, norte? Al norte, pero he llegado hasta el Cusco. Ay, 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 yo estoy más abajo de Cusco. No he podido. Sí, yo sé dónde está tu ciudad, pero no he llegado más allá de Cusco, porque el Perú está tan grande que realmente se necesita mucho tiempo como para recorrer. Claro. Ajá. Sí, eso es cierto. Sí, pero es bonito, me gusta. He podido tomar cursos allá con Mónica Muñante. No sé si la oídas. No la conozco de persona, pero sí sé de ella. Sí. Es muy, sí, es muy conocida. Es muy conocida, sí. Es muy conocida, sí. Muy conocida, sí, sí, sí. He tomado curso con ella y es guau, es muy bonito, es lindo, me encanta, me encanta allá y la comida. Amo la comida del Perú. Sí, creo que a muchos les pasa eso. Sí, ceviche. Pero ustedes también tienen ceviche, ¿verdad? Sí, es diferente. Con tomates, ¿verdad? Con tomates. Es más como una sopa el ceviche ecuatoriano. El de ustedes es más como una ensalada. Exacto, como una ensalada. El norte es como una sopa. Es diferente, son platillos diferentes, pero me gusta, por ejemplo, de ustedes las papas a la huancaina, los anticuchos, la colada que tienen morada. Es chicha morada. La chicha, me encanta, porque en Ecuador eso solo se toma cuando es día de difuntos, día de muertos. Se llama colada morada, es más espesa, pero el sabor es como parecido. Es parecido. Es un refresco y me parece, pero estupendo, me encantó. Sí, sí, es rica la comida. Está rico, a mí me gusta mucho, ¿sí? Y cuéntame, Gnando, porque ya creo que debes tener súper tarde. Sí, cuéntame si has tenido alguna, alguna, por acá en YouTube, por acá en YouTube, ¿cuál ha sido como tu mejor experiencia? A nivel canal, a nivel de canal, a nivel de seguidores, ¿cuál es tu video más visto? Supongo que lo tienes. No sé, mira, cuando yo estaba muy enfocada en las piñatas, obviamente eran las piñatas, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco una, digamos, otra aventura más, virar, virar el contenido de piñatas a tortas, porque quien me seguía primero era gente que hacía piñatas, ¿no? Pero, digamos, lo bueno que me ha quedado es de que hay gente que hace piñatas y ahora hace tortas. Ya. Una cosa positiva. Lo otro positivo es de que hay gente que sigue haciendo piñatas, no tortas, pero sigue viendo. Ah, ya. Los videos. Y, este, bueno, eso me satisface porque no estás haciendo para el aire, ¿no? Claro. Sino que a alguien le ha ayudado algo. Sí. Y ese es el objetivo. Ajá, ajá. Ese es el objetivo final. Es bonito. Esto de YouTube a mí me gusta, por eso se puede compartir, se hace como más global. Claro. Ajá, y no se limita solo como a un pequeño mercado en un solo lugar. Claro. ¿Sabes otra cosa que también me gusta de esto es de que tú cuando estás haciendo un video lo haces con la mejor intención del mundo? ¿No? Si te salió mal, enfocaste mal, no hubo luz, cualquiera cosa que afecte tu video, este, tú no lo has hecho de mala fe ni de mala onda, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, y la gente se da cuenta de eso, ¿no? Se da cuenta. Alguna gente no. Sí, alguna. Pero. Los trollcitos. Normal, ¿no? Normal. Sí, es normal. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Acá lo bueno es de que tú estás dando tu cara. Claro. O sea, tú das tu cara, ¿no? Dices ya, mira, esto es lo que hago y esto es lo que te comparto, ¿no? Más que todo es un compartir. O sea, tampoco las personas que te siguen o que me siguen pueden esperar que tú, por ejemplo, les hagas tu tutorial de Iron Man a, o sea, 12, 14 horas por YouTube. Porque a veces, eso quisieran, ¿verdad? Sí, a veces quieren, pero hay veces que no se puede, hay cosas que ya lo hago y ya solo para. Porque ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Claro. Y este, y no me parece justo también para las personas que te pagan el curso, que luego aparezca ahí, ¿no? Entonces, tú das lo que se puede dar. Y lo que en un tiempo de YouTube se puede dar. Porque YouTube, tanto que ahora es que, o sea, no sacan. No sacan. Claro. Pero sí le gustan los videos largos también. Por ejemplo, estos de entrevistas, ¿le gusta YouTube? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí le gusta. Entonces, yo estoy contenta, contentísima con las entrevistas. Es algo, como les decía, para la gente que son mis suscriptores, que son los que consumen las entrevistas y los que miran. Y les ha gustado muchísimo, muchísimo. Hay gente que no, que tiene como, por ejemplo, la gente que te sigue a ti, te conoce un poquito más, porque aquí compartimos como cosas que normalmente no se dicen. Claro. Ajá. O sea, es la persona, es la persona, más allá del... Exacto, es la persona. Y tu caso me parece como tan bonito porque tú has migrado a otro lugar, has hecho un emprendimiento y has progresado muchísimo en tu trabajo, que me encanta. Sí, ahí veo las figuritas y digo, es tan bonito. Sí, estos tresitos de aquí me gustan los que se ven aquí. Creo que son de Harry Potter, ¿no? Sí, son las de Harry Potter. Las de Harry Potter. Ah, y otra cosa más a tus seguidores, no les pasa nada a las figuras con el tiempo. A veces dicen y pierden color o esto, no. Pero ¿sabes qué? Una cosa bien interesante, yo tengo... Y casa, ¿ya? Cada vez que... No, vamos para allá. Entonces, tengo figuras ahí y he notado que cuando les da la luz directa, o sea, el sol entra por una ventana y les da, parece el rayo directo, están blancas de la cara o de donde les ha dado la luz. Sí. Pero si la figura está mantenida en un lugar con sombrita, no le pasa nada. No le pasa nada, sí. La luz es la que les afecta, así es. Especialmente, ¿sabes? Al color mora. Ah, sí, mira tú, el color morado. Sí, el color morado tiende a despintarse, se hace o gris o un poco celeste. Ah, ya, ya. Ese es el que más le afecta, no sé por qué, no entiendo. Ah, sí. Alguna cosa en el pigmento, sí. Del pigmento, claro. Alguna cosa en el pigmento que hay. Sí, sí, sí. Pero sí, como tú dices, así es, la luz la afecta directamente, a mí también me ha pasado, entonces. Pero, claro, yo no sabía, por ejemplo, esto y ahora me doy cuenta que es así, entonces, sombrita y ya, muchos años. Claro, en vitrina, así como las conservas, es perfecto. Yo también los tengo acá en vitrina, los míos, a los que vendo, a los que hago para vender. Para vender. Entonces, protegidos del polvo y de la luz. Del polvo, claro. Entonces, tengo años, como tú dices, años las figuras. Años. ¿Cuántos años ya has probado que dura una figura? Sabes que en Ecuador tenía, la primera que hice, un bebé así chiquito, tuve, no te miento, desde el 2010 hasta que ya me mudé acá, cinco años. O sea, cinco. Eran cinco años, sí. Y ya lo has tirado, lo has debido dejar como prueba. Sabes que, como ya me tocó dejar todo allá, y mi familia necesitaba ocupar mi espacio, entonces no me quedó más que bordar las cosas. Yo, ¿sabes qué? La primera figura que hice, el primer mamarracho que hice, lo tengo, porque ese es mi... Como tú. Sí, sí, sí. Yo también lo tenía, sí, al mío. Y también para saber cuánto dura, porque, y sabes que ese que tengo, está igualito. No ha perdido color, no ha perdido nada, está intacto. Y ya va por el sexto año. Sí, sí, dura. Y lo voy a seguir teniendo. Ajá. Cuando sea abuelita, ya te diré. Natalia, dura, 40 años. Es que sí, sí, dura. Para saber, para saber. Sí, en, 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 ahí, como te contaba, iba ahí en Ecuador, en el local, mi familia tiene un local que se llama Dulce Aroma, y ahí tienen las figuras por años, desde que se abrió el local, algunas, a veces se va reciclando, porque sí se llenan de polvo. De polvo. El polvo sí afecta y cambia el color. Pero porque allá les tienes en exhibición. Claro. Entonces, son para eso, son para eso. Es para exhibir, ajá. Pero como tú dices, años, años, años. Sin problema. Excepto que tengas mucha humedad. A veces la humedad sí afecta. Muchas de las chicas que nos han de estar viendo en este video, ya saben que la humedad afecta muchísimo, y saca hongos, les derrite si no tienen aire. Entonces, ahí sí hay un problema. Entonces, no les va a durar. Si hay humedad, no dura nada. No dura la siguración. Como a derretir y a caer, es horrible. Ay. Ay, mira, yo nunca he visto que se derrita. Sí. Cuando tienes extrema humedad, había una de las chicas allá en Ecuador, cuando todavía estaba, ella vive en la costa. Donde hay muchísima humedad, y ella no tenía aire acondicionado en su casa, ella me rendió las fotos, sí, de unos novios que hizo conmigo en una clase totalmente así, como, y con hongos. Ah, ya, no. Oye, es que Ecuador está, pues, Ecuador está en la línea del Ecuador. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si estás en la montaña en Quito, de donde yo soy, no hay problema, porque Quito es seco, es alto, y más bien es súper seco, o sea, es una cosa horrible. Lo más, claro. Pero si te vas a la costa o en el oriente, las recetas cambian. Y, por ejemplo, en la jungla, creo que le llaman ustedes, en Perú. Sí, selva, selva, selva. Sí, nosotros decimos la Amazonía. Claro. Entonces, uy, allá el fondant, por ejemplo, lleva mucha menos cantidad de aguas, tú lo vas a hacer, porque se te derrite, o sea, se te pega, o sea, es otro ambiente, completamente distinto, más humedad que aquí donde yo estoy. Claro, claro. Ahí no pegan, entonces, las tortas con fondant, porque, ¿para qué, no? Mejor. No, sabes que mucha gente, ya lo que es en la costa, trabaja a veces maquetas, tortas falsas, o toppers con porcelana fría, o cosas así. Claro, claro, porque, claro, no tiene sentido, claro. El calor es, es muy, muy intenso, sin aire. A veces yo pienso cómo trabajan muchas chicas sin aire, porque es complicado. Es complicado, sí. Y eso, querida Caterina. Ay, muchas gracias. Sí, te voy a dejar, porque sé que allá ya está súper tarde, acá ya casi tengo las cuatro de la tarde. Y te agradezco un montón por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y te van a conocer acá en esta entrevista. ¿Puedes decirles algo? Sí, sí. Bueno, que mi experiencia les sirva para, si tienen alguna idea en mente de realizar, pues, que se lancen a la piscina. ¿Saben por qué? Porque de repente, aunque no tenga agua en la piscina, de repente llueve, y entonces no van a caer en, como se dice, en el cemento, ¿no? Ajá. Tienen que lanzarse porque, ¿saben qué? Solo tenemos una vida. Ajá. Y si no arriesgan ahora, entonces, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? No dejen, no se queden con, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, no, háganlo. Ajá, ajá. Y piensen, pues, de que, recuerden, de que nadie comienza con todas las herramientas, todas las armas. Uno se va armando en el camino. Eso, nada más. O sea, y así ir para adelante, comente positiva, este, perseverancia y ya. Y ya. Adelante, así es. Adelante. Lindas palabras, muchísimas gracias, como te decía. Muchísimas gracias. Gracias. Quédate un ratito todavía conmigo acá por interno para despedirme bien. Y te mando un abracito. Gracias. Oye, sí. Un abracito. Nos hablamos por interno todavía. Y no te olvides de comentar, de compartir y suscribirte a este canal. Mi nombre es Natalia Salazar y conmigo será hasta un próximo video. Y muchísimas gracias a Caterina por haber aceptado esta entrevista. Y no te olvides de comentar, de compartir y suscribirte a este canal. Y no te olvides de comentar, de compartir y suscribirte a este canal. Gracias.